¡Urgente en la Nación Más! Día muy movido para el dólar en la República Argentina y particularmente en la plaza de la Capital Federal. Pancho. Así es. Bueno, abrió con mucho movimiento esta mañana. En este momento está en 606 pesos el blue, pero a la mañana llegó bien temprano a 615. ¡Al diablo! Sí, fue bajando. Hace un ratito estaba en 610, ahora está en 606. Poco movimiento en la plaza local. Esto tiene que ver con lo que veníamos diciendo los otros días. El gobierno diciendo, bueno, vamos a mandar inspectores al microcentro. Entonces muchas de las cuevas dijeron, bueno, hasta el lunes no trabajamos. Hay poca oferta. Y bueno, eso indica también que seguramente está más alto el precio por eso. Además de toda la incertidumbre que venimos describiendo por las elecciones del domingo. Desde ya, ¿no? 600, 600. Es decir que a lo normal, la falta de reservas, la ausencia política económica, la incertidumbre de las elecciones, le sumás a la policía, a los cuatro patrulleros. Claro. Es como un lindo combo para una olla de presión que genera esto, ¿no? Y que no te extrañe que en un ratito te diga, mirá, subió un poquito más, bajó un poquito más, porque está así, muy volátil. Hay que mirar también los otros, ahora vamos a repasar en un ratito los otros, el dólar bolsa, el control con liquidación, todo eso. Está con nosotros Germán, perdón, Gerardo de la Paulera, que es economista. Gracias por estar con nosotros, Gerardo. Gracias Luis, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Te sumo al análisis que está haciendo Pancho, ¿qué ves ahí? Sí, en un día muy triste y es un poco aclimatérico hablar de esto. Bueno, sí, lo que dice Pancho es correcto. Acá básicamente se está esperando por la incertidumbre, digamos, de las PASO. Hay muy poca, digamos, oferta, pero sigue subiendo porque no solo por el tema del BLU, sino el contado con liquidación. El gobierno ha estado interviniendo con bonos a tasas de interés implícitas carísimas, con lo cual nos va a quedar luego de las PASO un escenario realmente muy complicado. O sea, uno pensaba que llegaba a diciembre con cierta tranquilidad. Bueno, después hay varios escenarios y me parece que el gobierno y sobre todo el ministro de Economía está muy apretado. Así que es cuestión de llegar hasta, como dice Pancho, hasta el día lunes. Y bueno, ahí veremos, es caja de Pandora, ¿no? Como vimos, todo lo que pasa luego de las PASO es una caja de Pandora desde el punto de vista del dólar y el punto de vista financiero, ¿no? ¿Qué tendría que pasar el domingo para que esto más o menos se cuadrara? Bueno, esto es entrar un poco en lo que uno piensa, ¿no? Hay temas paradójicos, ¿no? Y sin entrar a tener afectos por algunos de los candidatos. Si, por ejemplo, el ala más dura de Juntos por el Cambio se llevase, digamos, la elección, yo creo que paradójicamente eso podría tranquilizar un poco la macro, porque las expectativas son que serían los más hábiles para hacer este tipo de reformas. Si la elección es una buena elección de masa y probablemente de gente más blanda desde el punto de vista económico, estoy diciendo, habrían los operadores económicos muchas dudas, ¿no? O sea, paradójico decir porque a masa le conviene que le vaya bien a Patricia Ur. Al masa ministro... Claro, digamos, el punto de vista, claro, porque uno tendría a pensar que hay más un esquema de reformas ciertas, digamos, que habría que probar que hace Bullrich, con lo cual estabilizaría más hasta el final, digamos, de su mandato como ministro de Economía, con lo cual es algo paradójico. Pero esto es una... No, lo estoy conceptualizando, a mí me parece que ese es el tema. Entonces, sí, las elecciones son reñidas y hay una cierta desconfianza, porque no nos olvidemos que el candidato del oficialismo va con 130% de inflación anualizada. O sea, no existe país en el mundo que tiene esto. O sea, es una cosa realmente muy, muy, muy rara. Entonces, yo creo que todo el mundo se haga zapa, ¿no? Hay mucha tasa de cobertura en los dólares financieros, como siempre, como en toda elección. ¿Qué traducir? Vos sabés que a mí dos más dos me da con decimales. La tasa de cobertura es que tengo dudas, salgo el peso y veo que pasa y me voy al dólar. Claro, por eso hubo este paso muy rápido de 520, digamos, a 600. Es decir, la gente hace una sustitución esperando, por más que el billete te dé cero desde el punto de vista de la rentabilidad, esperando a ver básicamente qué es lo que ocurre, ¿no? Esto ha sido siempre igual en todas las pasos, ¿no? Porque no sabés muy bien qué es lo que va a ocurrir luego. Claro. Es decir, el Estado está básicamente, el gobierno, sin financiamiento. La presión impositiva es insoportable. Entonces, todo el mundo lee que lo que vos tenés es la maquinita básicamente para emitir dinero y llegar básicamente hasta fin del periodo, ¿no? Y la inflación la ves acelerándose o así, como está así hasta fin de año. Yo creo que el mejor escenario es que se comporte de esta manera por el efecto que comenté anteriormente. Ese es el mejor escenario que vos podés tener. Queda el acuerdo, básicamente, la letra chica del Fondo Monetario Internacional, ¿no? ¿Es normal que no aparezca el acuerdo? ¿Del Fondo? Sí. Y, a ver, en el tema del Fondo Monetario Internacional también están enfrentando una situación rara, que vos tenés un ministro de Economía que a su vez es candidato. Entonces se mandan a guardar un poco, por lo menos, luego de las pasos. En el Fondo Monetario Internacional, yo creo que el que está apoyando para que no haya ruido son los Estados Unidos. Los Estados Unidos están ayudando a que más o menos el Fondo aguante los parches argentinos por razones que van más allá de esta discusión, que son geopolíticas, ¿no? Que no van probablemente al caso, ¿no? Y los europeos están mucho más duros. En el directorio los europeos están mucho más duros. Y creo que es normal que en este caso, por lo menos, fue responsable por parte del Fondo. No dejó caer, digamos, sinceramente a la Argentina, pero va de alguna manera... ¿Vos ves alguna posibilidad de que si depende del resultado electoral, el Fondo que ahora está diciendo, bueno, apoyo, va a haber acuerdo, se eche atrás o cambie de opinión? No, yo no. Eso sería de una irresponsabilidad mayúscula porque estamos hablando acá también de personas que viven acá, más allá de todos los errores, porque ya el Fondo Monetario Internacional le ha permitido a la Argentina cualquier tipo de barrabasada. Es la primera vez que el Fondo Monetario Internacional le ha permitido cualquier tipo de barrabasada desde el punto de vista económico, ¿no? Para mantener a la Argentina y que no haya una explosión, ¿correcto? Yo creo que el Fondo Monetario Internacional no le va a dar un toque de bleque, digamos, a este gobierno. Sería realmente muy fuerte. Placer recibirte, ¿eh? Gracias por venir. Muchísimas gracias, señor. Gracias a todos. Además, información urgente.